Loca ahí, sé que presume en negarlo, si te estás volviendo loca, yo sé que estás deseando... ¿Te quieres callar? ¿Te molesta? Sí. ¿Sabes cómo está mi colega? Ese es su problema. Las olas del mar bravío... Este tío está enfermo, joder, tiene fiebre. Está con el mono, joder, o es que no lo ve. Síndrome de abstinencia. Este es lo que le hace falta un pico más que... Más que hace una pala, eso cabrón, que tú sí que no das ni golpe, que tú eres un colega de mierda. ¿Tú sabes por qué canta? Porque está contento. ¿Y sabes por qué está contento? Porque está en el talego. Porque a él lo que le gusta es el talego, comer y dormir a costa del estado. ¿Habría que hacer algo, no? Con unas papelinas hechas. ¿Con qué? Para el caballo, joder. Pues habría que llamar a un médico, entonces. Llama a la boquera, verás si te hacen caso. ¿Quién? A los boquis. Pero tú, ¿dónde sales? A los de prisiones. Joder, con el señorito. Y quítate del sol que te quema, quítate del sol que te pone, la carita morena. Ay, como no te calles, te machaco, porrinas de mierda. ¿Te vas a callar? ¡Abran! ¡Abran! ¡Y te vas a callar! ¡Te vas a callar! ¿Qué pasa aquí? Ese tío que está hecho polvo. Claro, un gramo de heroína y como Dios. Vamos a salir, mi colega y yo, vamos a salir. Te lo juro por todos mis muertos. ¡Quítale ahí! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Vamos a salir! ¡Cabrón! ¡Vamos a salir! Verás como nos sacan de aquí, colega. Tú a callar, porrinas. Y tú de esto no entiendes nada, señorito. Cuando me empiecen los dolores, llama a los boqueras. ¿Está claro? Tranquilo, tranquilo que vamos a salir. ¡Cole! Tranquilo. ¿Qué lo hace? Quiere que lo lleven al hospital. El foración de esófago y eso. Un mes allí no se celebra el juicio y libertad provisional. Otros se rajan con cristales. Otros se comen tizas para que les suba la fiebre. Aquí hay de todo. Todo en botica. ¡Abran! ¡Abran la puerta, por favor! ¿Otra vez? Ahora es otro. Le ha dado un ataque. Está muy grave. ¡Abran la puerta, por favor! Pase, doctor. ¡Venid! ¡Abran la puerta, por favor! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! Amores, amores que se han querido y se encuentran por la calle.